Tú eres el que yo esperaba con toda mi alma Tú eres el que yo soñaba para ser feliz Tú eres tan genial, eres sensacional Mi motivo y mi razón para vivir A día le cuento dos minutos para estar contigo Y nunca yo cierro los ojos de mi corazón Para verte sonreír, para verte llegar Regálame una noche que no tenga final Enloqueceme de amor, no me dejes respirar Alme perder la razón por tu forma de amar Enloqueceme de amor, eres toda mi verdad Eres todo lo que soy y a tu lado quiero estar En tus manos yo pongo mi amor, haz de mí lo que quieras Es tuyo entero el corazón, el alma y algo más Para verte sonreír, para verte llegar Regálame una noche que no tenga final Enloqueceme de amor, no me dejes respirar Alme perder la razón por tu forma de amar Enloqueceme de amor, eres toda mi verdad Eres todo lo que soy y a tu lado quiero estar ¡Gracias! ¡Gracias! Enloqueceme de amor, no me dejes respirar Alme perder la razón por tu forma de amar Enloqueceme de amor, eres toda mi verdad Eres todo lo que soy y a tu lado quiero estar ¡Gracias!